Vamos a ir inmediatamente, hermanos, a primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 4 Y vamos a leer los versículos 10 y 11 Dice la palabra de Dios así Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Vamos a orar Soberano Dios, bendito eres tú, Señor Rey, soberano Quien sustenta toda la creación Eres tú, Padre El que hace posible que podamos estar aquí en esta mañana, Padre Nosotros reunidos en este lugar, Padre Queremos dar gloria, honra y exaltación a tu nombre Oh Señor, al venir a este lugar, venimos a inclinar nuestro ser delante de ti A reconocer tu grandeza, tu majestad, tu gloria Y a darte gracias, Señor, por el privilegio que tenemos De ser tus hijos Padre Padre, guíanos Guíanos en este tiempo, Padre, de uso de tu palabra Que tú Trate de igual manera conmigo, Padre Y así con cada uno de mis hermanos Para que tu palabra, Señor Al enviarla Haga aquello por lo cual Tú la envía en esta mañana Señor, pero que sobre todas las cosas Tu nombre Tu nombre sea exaltado, Padre Te lo pedimos En el nombre de Jesucristo Amén Bien, la primera carta del apóstol Pedro Es una epístola Que fue escrita para los cristianos que vivían en cinco ciudades romanas específicamente En lo que en el día de hoy podemos ubicar como Turquía Y eran un conjunto de personas que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador Y el contexto lo que presenta es Es que los cristianos estaban padeciendo en ese momento Por causa de su fe Y en medio de su padecimiento, su dolor, su sufrimiento Pedro entonces escribe esta carta con la intención de fortalecer la fe de estos hermanos Pero también con el propósito de que ellos visualizaran a la persona de Jesucristo A quien Pedro continuamente le coloca como un ejemplo de padecimiento Y un ejemplo que todo cristiano debe imitar y debe seguir Así que el sufrimiento como Pedro lo presenta aquí No es una tragedia humana Sino que Pedro presenta el sufrimiento como una oportunidad De testificar de la grandeza de Dios en medio de los padecimientos Y por eso él hace fuerte énfasis una y otra vez Presentando a Cristo que sufrió, que padeció, que murió por nosotros en la cruz del Calvario Y cuando nosotros llegamos a este capítulo 4 Nosotros podemos ver lo que Pedro presenta allí Dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Y hermanos, Pedro se va a encargar entonces de contrarrestar todo tipo de enseñanza Falsa y toda doctrina que busca en cierta forma De presentar de que lo que sucedió en la cruz del Calvario Fue una simulación donde Cristo no sufrió Donde no era un cuerpo real el que estaba padeciendo allí colgado en una cruz Y él va a contrarrestar todo tipo de enseñanza que quiera disminuir La obra que Jesucristo llevó a cabo en beneficio de los creyentes Por eso él presenta aquí puesto que Cristo ha padecido por nosotros En Isaías inmediatamente nosotros podemos ver algo de ese padecimiento El que versículo 3 de Isaías Nosotros encontramos allí esa narrativa verdad Que nos hace a nosotros reflexionar y meditar en los padecimientos de Jesucristo Dice despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolor Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no le estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestro dolor Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Mas el herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones Molidos ¿por qué? Por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Nosotros podemos ver entonces que La escritura presenta la realidad Del padecimiento de Jesucristo No es una simulación No fue un holograma lo que sufrió en la cruz del Calvario Cristo recibió, padeció en la carne, en el cuerpo humano Haciendo ese fuerte énfasis Como lo presenta la palabra Puesto que Cristo ha padecido por nosotros la carne Nos vosotros también Armaos del mismo Pensamiento Y hermanos Aquí Pedro entonces presenta Que los padecimientos Son inevitables en esta tierra Es imposible vivir Sin padecimiento Sin dolor Sin sufrimiento De hecho Las personas que deciden quitarse la vida Pretenden Terminar con el sufrimiento O con el padecimiento Viéndolo Viéndolo quizás como Una salida A dejar de sufrir Sin embargo Nosotros sabemos Que aunque En el mundo Y todo ser humano Pueda tener Distinto Tipo de Aflición De dolor Sabemos que Hay esperanza Para el ser humano Hay esperanza Para el hombre Que busca a Dios Hay esperanza Para aquello Que Buscan No solamente Complacerse A sí mismo No solamente Vivir Para sí mismo Sino para aquello Que quieren vivir Para Dios Así que los sufrimientos Estarán Presente En toda nuestra manera De vivir Es parte integral De la naturaleza caída Hermanos Cuando Adán Pecó en el jardín Del Edén Inmediatamente Entró el pecado Al mundo Y el pecado Trae entonces Destrucción Trae dolor Trae consecuencia Que cada uno De nosotros De una forma U otra La va a Experimentar O la ha Experimentado En algún momento Pero que bueno Es saber que Cristo Murió en la cruz Del Calvario Y Nosotros Debemos tener Presente Que también Es necesario Los padecimientos Hermanos Nosotros no nos Congregamos A Alabar Y a Glorificar El nombre De Dios Con el propósito De no padecer No, no, no Nosotros nos Congregamos Aún sabiendo De que vamos De que vamos A padecer El nombre De Cristo Debe de ser Glorificado Aún así Pedro entonces Presenta Esta realidad Pues quien Ha padecido En la carne Terminó Con el pecado Y allí Lo que presenta Es Lo transitorio Que es el pecado Como el Se enseñorea Mientras nosotros Vivimos Realmente Y como Los padecimientos Pueden llevar Al hombre A aborrecer A Dios Si hermanos Cuando Hay catástrofe En momentos Como esto De pandemia La persona En lugar De humillarse Delante De Dios Lo que hacen Es levantar El puño Contra el Donde esta Dios Porque si hubiera Un Dios Como dicen Algunos El no permitiria Que tantas Personas Mueran Por una Pandemia O por enfermedades Diversas Que existen Donde esta Dios Es la pregunta Del hombre Que se encarga De cuestionar A Dios Que se encarga De Alimentar Su soberbia Y levantar El puño Contra Dios Sin embargo Nosotros sabemos Que los Padecimientos Son Una oportunidad Para glorificar El nombre De Dios Dice el Versículo 2 Nosotros nos Alarmamos De ese Pensamiento De que Cristo Padeció Ha padecido Por nosotros En la carne Equipado Con esa Misma Actitud Nosotros Como Hijo De Dios Ahora Nosotros Para no Vivir El tiempo Que resta En la carne Conforme a la Concupiscencia De los De los Hombres Si no Conforme A la Voluntad De Dios Todo aquel Que ha recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Puede Mirar Hacia Atrás Puede Mirar Hacia Atrás Y decir Yo Antes Vivía Sin Dios Sin esperanza Lleno De soberbia De altivez De idolatría Yo antes Andaba En este tipo De camino Haciendo Este tipo De cosas Pero Pedro Lo presenta Allí Dice Para no Vivir El tiempo Que resta En la carne Y lo que Está presentando Es que la Obra De Jesucristo Que fue realizada En nosotros Nos concede La oportunidad De no Vivir Como vivimos Anteriormente De conocer A Cristo Nos da Nos capacita Nos equipa Nos da Todo aquello Que nosotros Necesitamos Como creyentes Para no Vivir El tiempo Que resta En la carne Conforme A la Concupiscencia De los Hombres Y nosotros Sabemos Allí Que el texto Verdad Presenta La palabra Concupiscencia Se referencia A esos Deseos A esas Pasiones Desordenadas Que Inclinan De manera Natural Al hombre A pecar A desobedecer A Dios A la Autogratificación Allí Presenta Conforme A la Concupiscencia De los Hombres La idea Es que Nosotros Hemos sido Libertados De tener Que vivir De esa Manera Y que Ahora Nosotros Podemos Vivir Conforme A la Voluntad De Dios Y es Interesante Hermanos Porque En el Capítulo 3 El Presenta El Bautismo Del Versículo 21 El Capítulo 3 Dice El Bautismo Que Corresponde A esto Ahora Nos Salva No Quitando La Inmundicia De la Carne Sino Como La Aspiración De una Buena Conciencia Hacia Dios Por la Resurrección De Jesucristo Aunque Nuestro Cuerpo En cierta Forma Hermano Puede Vacilar En ciertos Momentos La Realidad Es Que La Obra Que Cristo Realizó Por Nosotros En la Cruz Del Calvario Nos Hace Acepto Delante De Dios Para Tener Una Limpia Conciencia Y Que Quiere Decir Eso Quiere Decir Que Somos Nueva Criatura En Cristo Jesús Quiere Decir Que Las Cosas Vieja Pasaron Y Que Aquí Todas Son Hechas Nuevas Así Que Ahora Nosotros Podemos Vivir Conforme A La Voluntad De Dios Y El Versículo 3 Él va A presentar Entonces Diciendo Baste Ya El Tiempo Pasado Para Haber Hecho Lo Que Agrada A Los Gentiles Y Aquí Hermanos Él Va A Presentar Entonces De Que Antes De Venir A Cristo Todos Nosotros Andábamos Asimismo En Desobediencia Ajeno A la Voluntad De Dios Ajeno A Dar Gloria A Dios En Nuestras Vidas Todos Nosotros Andábamos De Esa Manera No No Importa En Que Lugar Tu Te Encontrabas No Importa Si Tu Era Alguien Ejemplar En La Sociedad Como También Si Fuiste Un Criminal En La Sociedad Andaban Conforme Como Lo Presenta Efesio A La Potestad Del Aire El Enemigo Que Ahora Operan Los Hijos De Desobediencia En Lo Cual Nosotros También Anduvimos En Otro Tiempo Así Que Pedro Entonces Presenta Diciendo Que Basta Ya El Tiempo Pasado Para Haber Hecho Lo Que Agrada A Los Gentiles Y Allí Va A Presentar Una Lista Entonces De Esos Pecados Que Sobresalían En Cierta Forma En La Sociedad Pagana En Ese Momento Dice Como Andaban Ellos Andando En Las Sibia Y Esta Palabra Las Sibia Hace Referencia A A Un deseo Sexual Que De Manera Intencional Lleva a Cabo Acciones Que Son Aberrantes Que Son Contra La Naturaleza Misma Y Esta Palabra Tiene Por Propósito Mostrar Ese Desenfreno En Cierta Forma Y Ese Desafío Se Puede Decir A Lo Que Dios Ha Establecido Como Puro Santo Y Bueno Para Los Hombres Allí Presenta Entonces Las Sibias Concupiscencias Embriagueces Nosotros Sabemos Entonces Que Parte De Rendir Culto A Las Deidades Paganas Era Precisamente Embriagarse Y Cuando Habla Embriagarse Son Personas Que Son Controlada Dirigida Guiada Por El Alcohol Para Cometer Todo Tipo De Actos Y Morales Sobre Todo Embriagueces Orgías Disipación Y Abominable Idolatrías Así Que El Enumera En cierta Forma Lo Que En Tiempo Pasado Podía Ser Visto De Manera Natural Para El Hombre Que No Tiene A Dios Que No Tiene A Jesucristo Hermanos Y En esa Lista Nosotros Podemos Ver Ese Fuerte Énfasis De Que Eso Era En Otro Tiempo Dice Baste Ya El Tiempo Pasado Para Haber Hecho Lo Que A A Los Gentiles Antes No Ahora No Como Creyente No Llamándose Cristiano Versículo Cuatro A Estos Hablando Del Contexto Social En El Cual Están Los Creyentes En Ese Momento A Estos A La Persona De La Comunidad A Lo Que Pratican Ese Tipo De Cosa Lo Que Viven Según La Corriente Del Mundo A Estos Les Parece Cosa Extraña Que Vosotros No Corráis Con Ellos En El Mismo Desenfreno Y Solución Y Os Ultraja Para El Hombre Sin Dios Le Es Chocante Le Es Chocante Que Un Hombre Sea Fiel A Su Esposa O Una Mujer Sea Fiel A Su Esposo Le Es Chocante De Que No Necesite Tomar Alcohol Para Alegrar El Corazón Le Es Chocante Que Mientras Todo Están Detrás De Todo Tipo De Depravación El Creyente Está Aparte De Eso Separado A Eso A Vivir Una Vida De Esa Manera Por Eso La Escritura Presenta Dice A Esto Le Parece Cosa Extraña Para ello Es Algo Extraño Como Así Y Por Qué Tú No Haces Tal Cosa Si Todo El Mundo Lo Hace Pero Eso Eso Es Nada Eso Nadie Lo Va A Saber Eso Entre Tú Y Yo Hermanos Si nosotros Tenemos Que Ver La Realidad De Nuestro Contesto Social En El Cuál Nosotros Vivimos Para Las Personas Es Normal Mentir Engañar Y Uno Puede Ver Hermanos Que Se Llega A Un Punto Incluso De Que De Manera Natural Llegamos A Pensar Que Ese Tipo De Desobediencia Son Legítima Y Que Todo El Mundo Lo Hace Y Que Por Lo Tanto Pueden Haber Cristianos Que Cometan Ese Tipo De Acción Como Una Práctica Normal Yo Trabajo En El Sector Eléctrico Verdad Y Cuando Uno Observa A Las Personas Que Roban La Energía Eléctrica Eso En Cierta Forma Llega A Ser Como Algo Normal Para Las Personas Lo Que Dicen Es No El Estado Tiene Nos roba Mucho Ellos Son Ladrones O sea Que yo Le Robo Un Chin De Electricidad Eso No Es Nada Si hermano Para la Persona Del Mundo Eso Es Es Normal Para Para Ellos Pero No Para Ti Porque En Cristo Murió En La Cruz Del Calvario No Para Ti Si es Cierto Que El gobierno Tiene Muchas Debilidades Diversas Múltiples Pero Sabe Que Nosotros No podemos Correr Como Corre El Hombre En El Mundo Sin Dios Enemigo De Dios Y Nosotros Hacer Lo Mismo Como Podemos Predicarle A Un Vecino Cuando Nosotros Estamos Viviendo Una Vida Desparda A Dios Y Nos Llamamos Cristiano Como Le Podemos Decir A Alguien Mira No Te Robes La Energía Cuando Yo Me La Estoy Robando Y Eso Es Por Decir Algo Hermanos Pero Cada Uno De Nosotros Podemos Examinarnos Y Ver Como Estamos Delante De Dios Estamos Corriendo Como Corre El Mundo O Somos Nosotros Personas Extrañas La Comunidad Porque Vivimos Para Glorificar El Nombre De Dios A Esto Le Parece Cosa Extraña Que Vosotros No Corráis Con Ellos En El Mismo Desenfreno De Disolución Y Os Ultrajan La Idea Es Es Que Nuestro Accionar Molesta Y Por Lo Tanto Provoca La Ira De Las Personas Y A Nosotros De Alguna Forma De Alguna Manera Hacer Lo Justo Lo Que Agradable Y Acepto Delante De Dios Levanta Contienda A Los Hombres Pecadores Pero Es Importante Hermanos Que Aunque La Persona Puedan Levantarse Contra Nosotros Intentar Hacernos Daño O Aún Difamarnos Nosotros Tenemos Que Tener Presente Que El Versículo Cinco Dice Pero Ellos Darán Cuenta Al Que Está Preparado Para Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Hermanos Toda Sion Lleva Una Reacción En Cierta Forma Así Que Todo Acto Todo Pecado Que El Hombre Comete Y Lo Ve Como Algo Natural Y Aún Cuando La Sociedad Lo Vea Como Algo Natural Todo Pecado Un Día Va A Ser Juzgado Toda Acción Que El Hombre Ha Cometido Contra Dios Quebrantando Su Ley Todas Acciones Un Día Serán Juzgada Pero Ellos Darán Cuenta Al Que Está Preparado Para Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Así Que En Esta Tierra No Hay Un Ser Humano Que Se Libre De Ser Juzgado Por Aquel Justo Juez Dice El Versículo Seis Porque Por Esto También Ha Sido Predicado El Evangelio A Los Muertos Para Que Sean Juzgado En Carne Según Los Hombres Pero Vivan En Espíritu Según Dios Porque Para Esto También Ha Sido Predicado El Evangelio Hermanos Siempre Que Nosotros Predicamos La Palabra De Dios La Buena Noticia De Que Hay Salvación Y Vida Eterna En Cristo Jesús Nosotros Estamos Testificando De La Grandeza De Dios Y La Persona Que Escucha En El Mensaje De Salvación Y Lo Que Hacen Es Endurecer Su Corazón Y Cerrarlo Contra Dios Ellos Van A Ser Juzgado Un Día Ellos No Tendrán Escusa De Decir Que No Escucharon La Palabra De Dios Y Es Importante Entonces De Notar Lo Que Dice El Texto Porque Para Esto También Ha Sido Predicado El Evangelio A Los Muertos Lo Que Está Presentando El Texto Aquí Es Que Los Antepasados Que Ya Murieron Ellos Escucharon También El Evangelio En Su Debido Momento En De Manera Oportuna Ellos Escucharon La Palabra De Dios Aunque Ahora Estén Muertos ¿Verdad? Pero Ellos Escucharon La Predicación Del Evangelio En El Capítulo Tres Hace Referencia A Noé Que Cuando Noé Estaba Preparando El Alca Él Era Alguien Que Estaba Testificando De Alguien Que Estaba Obedeciendo A Dios Así Que El Nacional De Noé En En Ese Momento Antes Del Diluvio Mientras Él Construía El Alca Él Estaba Dando Testimonio De Que De La Salvación Que Viene A Través De Dios Que Obra A Través De Dios Pero Su 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 Vida Estaba Testificándole A Esas Personas De Que Hay Salvación En Dios Que Hicieron Las Personas En Ese Contexto Histórico Rechazaron A Dios Casándose Y Dándose En Casamiento Viviendo Una Vida Depravada Totalmente Desparga Dios Todos Los Signos De Sus Pensamientos Verdad Como Dice Génesis Eran De Continuo Solamente Hacia El Mal Así Que Dios En La Persona De Noé Testifica De Que Hay Salvación Para El Hombre Que Recibe El Testimonio De Dios Y En Este Caso Noé Versículo Siete Dice Mas El Fin De Todas Las Cosas Se Acerca Y Aquí Presente Hermanos La Realidad De Que Los Padecimientos Las Afliciones Un Día Van A Cesar Van A Cesar O Sea Un Día No No Estaremos Más Afligido No Estaremos Más Padeciendo Sufriendo Más El Fin De Todas Las Cosas Se Acerca Ante Esa Realidad Hermanos De Saber De Que Un Día Se Acabará El Padecimiento El Dolor La Aflicción Como Nosotros Debemos Entonces Vivir Para Quien Nosotros Debemos Vivir Dice Dice El Mismo Versículo Siete Sé Pues Sobrio Y Velar En Oración Hermanos Cada Uno De Nosotros Es Un Administrador De Lo Que Nosotros Hemos Recibido De Parte De Dios Si a Una Persona Le Preguntamos Si a Un Creyente Le Preguntamos Tú Eres Un Administrador Muy Posiblemente Responda Que No No Yo No Soy Un Administrador Sin Embargo Hermanos Cada Uno De Nosotros Hemos Recibido De Dios En Primer Lugar La Vida Ese Es Un Don De Dios Es Un Regalo De Dios La Vida Pero Recibir El Perdón De Pecado También Es Un Don De Dios Que Él Concede Al Hombre Y La Idea De Concedernos A Nosotros Ese Don Ese Regalo Es Para Que Nosotros Seamos Mayordomo O Como Lo Presenta El Texto Que Seamos Administradores De Pero Un Administrador Debe De Ser Fiel En El Desempeño De Sus Funciones Debe Conocer De Que Todo Lo Que Él Hace Realiza En Esta Tierra Tiene Un Propósito Y El Propósito Es Glorificar A Dios En Su Vida Ese Es Un Administrador Pero Como Administrador Tenemos Que Tener Presente Que Un Día Vamos A Ser Llamado Para Dar Cuentas A Dios La Escritura No Presenta Verdad Como Los Pastores Han De Dar Cuenta A Dios Por Su Iglesia Por La Grey Del Señor Pero Cada Creyente También Tendrá Que Dar Cuenta De Lo Que Él Recibió De Dios Dice Sed Sobrio Sed Pues Sobrio Y Velad En Oración Lo Primero Hermanos Entonces Que Debemos Tener Presente Como Buenos Administradores Es Que Debemos Estar Des Primero Dice Allí Sed Sed Pues Sobrio Y que Quiere Decir La Palabra Sobrio Alguien Que No Está Siendo Controlado Por Las Cosas De Este Mundo Alguien Que No Está Siendo Guiado Alguien Alguien Que No Vive Para El Deleite De Las Cosas De Este Mundo Sed Pues Sobrio Es Estar Despierto Y El Enfasis Está En La Palabra Que Le Continúa Y Dice Y Velad Estar Atento En Que En Oración Es Alguien Que Conoce Su Realidad Conoce Su Necesidad Y Es Alguien Que Está Atento A Buscar A Dios En Oración Dice Y Ante Todo Tened Entre Vosotros Ferviente Amor Hermanos Todos Somos Administradores Y Si Algo Nosotros Hemos Recibido Como Administradores Es El Amor De Dios Que Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Para Quedarnos Con Ellos No 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 Allí Cuando Hace El Énfasis Dice Ferviente La Idea Es Que Sea Visible El Amor De Dios Que Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Tenete Entre Vosotros Ferviente Amor No 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 Es Que Yo Amo Por Dentro No 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 Es Que Amen Por Dentro Esa Muestra Ese Interés De Buscar El Bienestar De Mi Prójimo De Mi Hermano De Que En Medio De Su Padecimiento El Pueda Ver El Amor Que Yo Profeso Y Digo Tener Por Él Que Sea Visible El Amor En Medio De Esas Circunstancias Ferviente Amor Y Y la Idea Aunque Pedro Está Escribiendo A Una Iglesia Que Está Siendo Perseguida Por La Fe La Idea Que Presenta Es Mostrar Amor Los Unos Con Los Otros Entonces Fortalece La Vida De Tu Hermano Pero Tu Hermano Fortalecido Te Fortalece A Ti Cuando Tú También Estás Afligido Es Por Eso Que No Necesitamos Nada Más No Necesitamos Alterar Nuestro Sentido Con Drogas Con Bebida No Estamos Sobrio Estamos Despierto Estamos Buscando La Voluntad De Dios Estamos Manifestando La Voluntad De Dios Mostrando Amor A Mi Hermano A Mi Hermana Y Allí Dice Porque El Amor Cubrirá Multitud De Pecado Y Este Es Un Testo Hermanos Que Puede Tener Varias Interpretaciones Ciertamente Podemos Decir Bueno Tener Amor Si Yo Pequé Entonces El amor Lo que Hace Es Cubrir Ese Pecado Mío Eso Sería Como Pero Eso No Es Lo que Está Presentando El Texto El Texto No Está Presentando Hermano Que Porque El amor Cubrirá Y La Intención Es Cuando Nosotros Estamos Buscando A Dios En Oración Cuando Nosotros Vivimos Para Hacer La Voluntad De Dios Cuando Nosotros Tenemos Amor Por Nuestro Hermano Sabe Que No Hay Lugar Para El Chisme No Hay Lugar Para La Envidia No 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 Hay Lugar Para La Soberbia La Altivez Para La Mentira No Hay Lugar La Idea Entonces Que Presenta El Texto Es Es Que Tener Amor Manifestar Amor Nos Libra A Nosotros De Mucho Pecado Ay Que No Me Miró Que No Me Habló Que Yo Fui A Saludarlo Y En Ese Momento Justo Miró Para Otro Lado Algo Tiene Contra Mí Si Hay Amor En Mi Corazón Que Debo Hacer Te Fui A Saludar Volteaste La Cara Pues Entonces Hermano Te Amo Porque Cristo Vive En Mí Ayer Estaba Distraído En Ese Momento Miré Al Niño Y Justamente En Ese Momento Buscando Al Niño Tu Viniste No No Es Que Tengo Algo No 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 Si Amo A mi Hermano Entonces Cuando Lo Vean Dar Errante En lugar De Ir Y Contar A Otras Personas Y Decirle Tú No Sabes Esa Famosa Palabra La Esa Que Tú No Sabes En Lugar De Hacer Eso Si Tengo Amor Por Mi Hermano Lo primero Que hago Es Orar Por Él Busco A Dios En Oración Oye Yo vi Que Él está Haciendo Algo Que No Parece Adecuado Vamos A orar Vamos Buscar La La Dirección Del Señor Que El Señor Pueda Poner Gracia En Mi Para Yo Acercarme A Él Con Sensibilidad Con Amor Y Acercarme Y Decirle Hermano Mira Perdóname Pero Yo estoy Mirando Esto Y Esto En Tu Vida Y Esto No Te Va A Un Buen Lugar Y Esto No Te Conviene Veo Que Está Próximo A Delizarte Hermanos Eso Lo va A Hacer Alguien Que Tenga Amor En Su Corazón Si No Hay Amor Sabe Que Esperamos Que Se Delice Y Después Le Decimos Yo Sabía Eso Era De Esperarse Si Yo Lo Veía Como Le Andaba Si Yo Sabía Míralo Ahí Y Tanto Que No Hermanos Tener Amor En Nuestro Corazón Nos Lleva Nos Mueve A Accionar A Fortalecer La Vida De Aquellos Que Están Padeciendo Que Están Sufriendo Que Están Fríos La Fe Dice El Versículo Nueve Hospedados Los Unos A Los Otros Sin Murmuraciones Y Aquí Habla De Esas Cualidades De Ese Buen Administrador Hermanos Para Hospedar A Alguien Para Recibir A Alguien En Sus Casas No Es Necesario Tener Mucho Lo Que Hay Que Tener Disposición Eso Si Porque Porque Tu Hermano Conoce Que Tu No Tienes Un Hotel Cinco Estrellas En Tu Casa El Hermano Sabe Lo Que Tu Tienes O No Tienes Y Uno Piensa La Viuda De Zaret Como Recibió A Elías Ella No Tenía Nada Y No Teniendo Nada Elías Le Dice Mira Dame A mi Primero De Comer Ella Lo Hospedó Ella Suplió Su Necesidad Así Que Una Manera Hermano De Nosotros Ser Buenos Administradores Es Estar Consciente Que Siempre Tenemos Como Acoger Al Hermano O A Hermana En Sus Padecimientos En Su Su Sufrimiento En Su Dolor Siempre Tenemos Algo Que Llevar Y No Tiene Que Ser Material Hermanos Muchas Veces Nuestra Presencia En Un Lugar Hace Más Que Llevar Muchas Cosas El Ver Ver Al Hermano El Ver A Hermana Que Vino El Recibir No 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 Yo No Tengo Nada Que Darle Ay No Es Que La Casa Está Muy Todo Eso Es Es Cusa Dice Hospedar Los Unos A Los Otro Pero Sabe Que A La Hora De Llevar A Cabo Ese Tipo De Acción En Beneficio De Mi Hermano Y De Mi Hermana Yo No Puedo Estar Murmurando Sin Murmuraciones Dice La Escritura Y La Idea Es Es Que Al Hacer Eso Yo No Esté Por Detrás De Cortina Verdad Y Cuando Que Se Van Y Tu Viste Lo Que Ten En La Casa Ay Pero Esa Gente Si Come No 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 Hospedados Tomar Acciones Pero Evitar Lo Que Es La Murmuración Aquello Que Destruye Lo Que Lo Bueno Que Usted Puede Hacer Si Usted Provee Suple Algún Hermano Alguna Hermana Si Usted Ha Socorrido A Alguien Un Momento Dado Evite La Murmuración No Pratique La Murmuración Y El Versículo Diez Dice Cada Uno Según El Don Que Ha Recibido Ministre Lo A Los Otro Y Aquí Hay Un Texto Vital Hermanos De Este Tiempo De Exposición Porque Nos Presenta De Que Lo Que Nosotros Hemos Recibido ¿Sabe Para Quien Es Para Tu Hermano Para Tu Hermana Es Para Otro No Es Para Ti Cada Uno Según El Don Que Ha Recibido Ministre Lo A Quien A Los Otros Sirva A Los Otro Y Esto Trae A Nuestra Memoria La Parábola De Los Talentos ¿Verdad? Mateo Capítulo 25 Versículo 14 Dice Porque El Reino De Los Cielos Es Como Un Hombre Que Yéndose Lejos Llamó A Sus Siervos Y Les Entregó Sus Bienes Y A Uno Dio Cinco Talentos Y A Otro Dos Y O Y A Otro Uno A Cada Uno Conforme A Su Capacidad Y Luego Se Fue Lejos Y El Que Había Recibido Cinco Talentos Fue Y Negoció Con Ellos Ganó Otros Cinco Talentos Asimismo El Que Había Recibido Dos Ganó También Otros Dos Pero El Que Había Recibido Uno Fue Y Cabó En La Tierra Y Escondió El Dinero De Su Señor Después De Mucho Tiempo Vino El Señor De Aquello Siervo Y Arregló Cuenta Con Ellos Y Y Llegando El Que Había Recibido Cinco Talentos Trajo Otros Cinco Talentos Diciendo Señor Cinco Talentos Me Entregaste Aquí Tiene He Ganado Otros Cinco Talentos Sobre Ellos Y Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En el Gozo De Tu Señor Llegando También El Que Había Recibido Dos Talentos Dijo Señor Dos Talentos Me Entregaste Aquí Tiene He Ganado Otros Dos Talentos Sobre Ellos Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En el Gozo De Tu Señor Pero Llegando También El Que Había Recibido Un Talento Dijo Señor Te Conocía Que Eres Hombre Duro Que Ciega Donde No Sembraste Y Recoge Donde No Esparciste Por Por Ciega Por Lo Ciega Talento En La Tierra Aquí Tiene Lo Que Es Tuyo Respondiendo Su Señor Le Dijo Siervo Malo Y Negligente Sabía Que Ciego Donde No Sembré Y Que Recojo Donde No Esparcí Por Tanto Debías Haber Dado Mi Dinero A Los Banqueros Y Al Venir Yo Hubiera Recibido Lo Quítale Pues El Talento Y Dalo Al Que Tiene Diez Talento Porque Al Que Tiene Le Será Dado Y Tendrá Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Y Al Siervo Inútil Echadle En Las Tinieblas De Afuera Allí Será El Lloro Y El Crujir De Diente Para Que Hemos Recibido El Don De La Gracia Del Perdón Para Que Bueno Dice Cada Uno Según El Don Que Ha Recibido Ministrelo A Otro Hermanos Si Hay Una Realidad En La Vida De Cada Creyente Es Que Cada Uno Ha Recibido Un Don Por Lo Menos Uno De Parte De Dios Uno Aunque Sea Cada Uno Hemos Recibido De Parte De Dios La Pregunta Sería Que Tu Estas Haciendo Con Lo Que Dios Te Ha Dado Lo Tiene Enterrado Por Allí Guardado O Está Buscando El Rostro Del Señor Está Buscando Oportunidad Para Poner A Disposición De La Iglesia De Cristo Tu Don Es Tu Talento Recibido Cada Uno Según El Don Que Ha Recibido Sabe Que Ministre Lo A Los Otros Como Buenos Administradores De La Multiforme Gracia De Dios Y Allí La Palabra Multiforme Verdad Quiere Decir Diversos Hermanos El Don Que Tu Tienes No Es El Que Yo Tengo Y Tu Don Es Necesario En La Iglesia Del Señor Es 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 Importante Que Tu Entienda Que Has Recibido De Dios Cualidades Capacidades Pero No Para Que Te Sirvas A Ti Mismo Es Para Que Lo Sirva En La Iglesia De Cristo Es Para Que Sirvas A Otro Con Lo Que Tu Has Recibido Cada Uno Según El Don Que Has Recibido Ministre Lo A Los Otros Como Buenos Administradores La Palabra En Griego Es Oiko Nomos Que Oiko Hace Referencia A Casa A Hogar A Vivienda Y Nemos Quiere Decir Asignar O Distribuir Disipar O Propagar Y Si Uno Se Va Al Antiguo Testamento Nos Vamos A Encontrar Que Adán Tenía Que Ser Un Administrador En El Jardín De Ledé Vamos A Encontrar También A A José Como Ese Administrador Bajo Su Señor Potifar El Egipcio El Entregó Todo Mira Administralo Todo Vamos A Encontrar A Un Noé Que Administró También En Un Momento Dado Pero También En La Escritura Vamos A Encontrar Malos Administradores Y Los Malos Administradores Son Aquello Que Sabiendo Que Tienen Lo Que Han Recibido De Parte De Dios Aquello Que Escucha La Voz De Dios Y Lo Que Hacen Es Cerrar Su Corazón Y Hacerlo Opuesto A Lo Que Dios Dice Y Allí Encontramos Verdad A Caín Por Ejemplo Aquel Que Mató A Abel Mira El Pecado Está Delante De Ti Pero Tú Puedes Vámonos Mató A Su Hermano Encontramos También A Saúl Ese Primer Rey De Israel Que Dios Le Dice Ve Y Acaba Amalet Y Él Decide No Lo Más Gordo Lo Predilecto No Y Que Hizo Dios Dios Lo Desechó Y Se Buscó Uno Que Era Conforme A Su Corazón Y Tenemos También El Caso De Jonás ¿Verdad? A Jonás Dios Le Dice Mira Ve A Nínive Y Predica En Aquella Gran Ciudad Y Jonás Dice No Yo No Voy Para Allá Al Final Sabemos ¿Verdad? Que Él A Él Lo Colocaron Otra Vez En El Mimo Lugar Le Dijeron Ve A Nínive Claro Que Si Pero Hermanos Que Tipo De Administrador Eres Tú Que Tipo De Administrador Eres Estás Poniendo En Disposición El Don Que Tú Has Recibido O En Este Momento Está Enterrado O Dios Te Ha Dicho Te Ha Adoptado Te Ha Capacitado Y Tú Sabes Bien Y en Lugar De Servir A Dios Ha Cerrado Tu Corazón Te Has Enfriado En Ese Primer Amor Que Tipo De Administrador Eres Tú Como Como Buenos Administradores De La Multiforme Gracia De Dios La La Diversidad Que Existe En El Cuerpo De Cristo Hermano Hace Que El Cuerpo Cada Miembro Del Cuerpo Lleve A Cabo Su Función Y Muchas Veces Cuando Hablamos Del Cuerpo Verdad Nos Nos Vamos Más A Las Partes Visibles Aquellas Cosas Que Se Ven Las Manos Los Ojos La Cara La Cabeza Los Pies Pero Y Los Órganos Ellos No Son Visibles Pero Ellos Llevan A cabo Una Función Dentro El Cuerpo Que Hace Posible Que Que Cuerpo Avance Se Mantenga Saludable Así Que Todo Hombre Y Mujer Que Ha Recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Es Útil Ha Sido Capacitado Para Poner Su Don En Disposición A La Iglesia Para Que El Cuerpo De Cristo Que Es La Iglesia Avance Algunos Son Visibles Otros No Lo Son Pero Todos Debemos Llevar A Cabo Aquella Función Que Hemos Recibido En El Cuerpo De Cristo Dice Versículo Once Si Alguno Habla Hable Conforme A La Palabra De Dios Si Alguno Ministra Ministre Conforme Al Poder Que Dios Da Para Que En Todo Sea Dios Glorificado Por Jesucristo Y Aquí Entonces Nos Presenta Verdad Que Lo Nosotros Hemos Recibido Y Es El Énfasis Que Hace Cuando Dice Si Alguno Habla Hable Conforme A La Palabra De Dios Lo Que Da Por Sentado Es Es Que Cada Creyente Está Nutrido De La Palabra De Dios Está Bien Cercano A La Relación Con Dios Porque Le Ha Buscado Diligentemente En Oración Él Puede Demostrar El Amor Que Ha Recibido En Su Corazón Y Como Él Está Nutrido Entonces Si Habla Él Va Hablar Conforme A La Palabra De Dios Si Alguno Ministra Si Alguno Lleva A Cabo Algún Servicio Sabe Que Ministre Conforme Al poder Que Dios Da Y Allí Dice Para Que En Todo En Todo Y Cada Una De Las Personas Que Han Recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Para Que Todo Lo Que Hace Cada Miembro Del Cuerpo De Cristo Para Que En Todo Sea Dios Glorificado Por Jesucristo A Quien Pertenece La Gloria Y El Imperio Por Los Siglos De Los Siglos Mi Hermanos Estamos Para Nosotros Estamos Aquí Es Para Servir A Otro De Esa Manera Que Nosotros Vamos Y Debemos Glorificar A Dios Yo Voy A Concluir Con Este Ejemplo Que En En Juan Capítulo 3 Y Allí Aparece Juan El Bautista Un Hombre Que Estuvo Consciente De Cual Era Su Rol Él Sabía Lo Que Tenía Que Hacer Él Estaba Consciente De Lo Que Era La Voluntad De Dios Versículo 22 Dice Después De Esto Vino Jesús Con Sus Disípulos A La Tierra De Judea Y Estuvo Allá Con Ellos Y Bautizaba Juan Bautizaba También En Enón Junto A Salín Porque Había Allí Muchas Agua Y Venían Y Eran Bautizados Porque Juan No Había Sido Aún Encarcelado Entonces Hubo Discusión Entre Los Disípulos De Juan Y Los Judíos Acerca De La Purificación Y Vinieron A Juan Y Le Dijeron Rabí Mira Que El Que Estaba Contigo Al Otro Lado Del Jordán De Quien Tu Diste Testimonio Bautiza Y Todo Vienen A Él Respondió Juan Y Dijo No Puede El Hombre Recibir Nada Si No Le Fuere Dado Del Cielo Vosotros Me Soy Testigo De Que Dije Yo No Soy El Cristo Sino Que Soy El Enviado Delante De El El Que Tiene La Esposa Es El Esposo Más El Amigo Del Esposo Que Está A su Lado Y Le Oye Se Goza Grandemente De La Voz Del Esposo Así Pues Este Mi Gozo Está Cumplido Es Necesario Que Él Crezca Pero Que Yo Mengue Hermanos Cuando Uno Mira La Vida De Juan El Bautista Uno Dice Él Fue Un Buen Administrador Él Sabía Quien Era Pero Sobre Todo Él Sabía Quien Era Cristo Y Él Estaba Consciente De Que Lo Más Importante En Su Vida No Era El Sobresalir Lo Más Importante En Su Vida Era Que Cristo Creciera Así Que Mientras Menos Visible Él Fuera Y Más Visible Fuera Cristo Él Había Cumplido Su Función Hermanos Como Administradores Del Don Que Hemos Recibido ¿Qué Es Más Visible En Nuestra Vida Cristo Es Visible Cristo En Nuestra Vida ¿Cuál Es El Mayor Crecimiento Que Tú Tienes Si Yo Sé Que Tenemos Muchos Desafíos En Un Tiempo Como Este Hay Muchas Necesidades Pero ¿Qué Tanto Tú Ha Crecido Y Qué Tanto Ha Crecido Cristo En Tu Vida Es Necesario Que Cristo Sea Visible En Nuestras Vidas Es Necesario Que Nuestros Dones Y Talentos Lo Estemos Poniendo A La Disposición Un Día Nosotros Nos Presentaremos Delante De Dios Y Un Día Nuestro Señor Nos Va Con Con Que Te Di Quiero El Señor Hermano Que Cuando Nosotros Estemos Delante Del Señor Podamos Llevar Delante De De Lo Que De Él Recibimos Y Podamos Escuchar De Él Diciendo Buen Siervo Y Fiel Te Di Y Con Lo Que Te Di Mostraste La Gloria De Dios Entra En El Gozo De Tu Señor Alégrate Regocíjate Y Es Importante Hermano Destacar Que Debemos Esforzarnos Debemos Hacer Todo Lo Que Está A Nuestro Alcance Si No Tenemos Disposición Si No Inclinamos Nuestro Corazón Para Hacer La Voluntad De Dios Posiblemente Tengamos Nuestros Talentos Enterrados Así Que Busquemos A Dios En Oración En Primer Lugar Tengamos Ferviente Amor Los Unos Por Los Otros Y Con Ese Amor Siempre Vamos A Encontrar Oportunidad Para Servir A Los Demás Siempre Tendremos Oportunidad Y Aunque Nadie Te Vea Y Aunque Tú No Sea Aplaudido O Reconocido Si Está Sirviendo A Cristo Un Día Un Día Tú Estarás Delante De Él Podrá Decirle Señor Mira Yo No Pude Hacer Mucho Pero Me Esforcé Hice Todo Lo Que Estaba A Mi Alcance Para Dar A Conocer Tu Evangelio Batallé Con Mi Pereza Para Salir A Socorrer A Hospedar A Servir A Alguien Eche A Un Lado La Vergüenza La Pena Para Para Mostrar Tu Amor No Tengo Mucho Señor Pero Todo lo Que pude Hacer Lo Hice Para Tu Gloria Y Para Tu Honra Que Cuando Estemos Delante Del Señor Hermanos Podamos Estar Contentos No Sabemos Cuando Nos Vamos De Esta Tierra No Sabemos Cuando Será Nuestro Último Día Por Eso Es Necesario Tomar De Lo Que Hemos Recibido Para Servir Al Pueblo De Dios Que El Señor Nos Conceda Gracia Sabiduría Que Nos Conceda Discernimiento De Espíritu Para Saber Que Tenemos Más De Lo Que Deberíamos Tener Para Hacer De Bendición A Otro Vamos A Orar Señor Gracias Gracias Por Tu Misericordia Señor Gracias Por Tu Bondad Y Merecida Gracias Por El Sacrificio De Jesucristo En La Cruz Del Calvario Gracias Porque Tu Perdón Es Suficiente Padre Si Si no Tenemos Más Nada Aparte De Tu Perdón Es Suficiente Para Estar Contento Alegre Dispuesto A Hacer Tu Voluntad Hacer Tu Obra O Señor Conceden Poder Examinarnos A Nosotros Mismos Conceden Ver Donde Estamos En Nuestra Relación Contigo Y Abre Nuestro Entendimiento Señor Para Que Veamos Que Hay Hay Muchas Almas Que Se Pierden Hay Mucha Necesidad En Tu Pueblo Que Se Necesitan Obrero Para Trabajar Oh Señor Que Tu Pueblo Que Tu Pueblo Aquí Reunido Señor Pueda Podamos Todos Juntos Responder Como Isaías M Aquí Yo Voy Yo Quiero Ir Donde El Vecino Yo Quiero Servirle De Alguna Manera Yo Quiero Ir Donde Aquel Que Está Quebrantado Y Simplemente Estar Allí Yo Quiero Oír Yo Quiero Recibir Yo Estoy Dispuesto M Aquí Señor Yo Voy Padre Gracias Por Tu Misericordia Gracias Por Tu Amor Gracias Por La Oportunidad Que Tenemos Señor De Salir De Este Lugar Dispuesto Administrar Aquello Que Tu Nos Dado Conceden Un Corazón Alegre Despierto Que Viva Para Tu Gloria Y Tu Honra Señor Oh Padre Pasa Tu Mano De Sanidad Sobre Lo Quebrantado De Salud Úsanos Señor Para Bendecir La Vida De Otros Son Favores Señor Que Te Pedimos Y Suplicamos En el Nombre De Jesucristo Amén Bien Hermanos